¡Qué pasión! En el siguiente video podrían tristecer hasta el más macho. Se recomienda discreción. ¡No! El 25 de octubre de 2013 fue un día triste para los fanáticos de Los Simpsons, puesto que Marcia Wallace, quien le daba voz a Edna Kravakol, desafortunadamente perdió su batalla contra el cáncer, lo que llevó a los productores a retirar al personaje por respeto a la actriz. Tras el fallecimiento de Marcia Wallace, nunca hubo una despedida como tal para el personaje de Edna, solo dejó de aparecer y se ha dado a entender que el personaje falleció fuera de pantalla. Desde entonces, solo ha habido una que otra mención o referencia a Edna, además de esa pequeña escena con Flanders de la temporada 25 que podría decirse fue su despedida. Aunque no es imposible encontrarse con una que otra breve aparición, y es que muchas veces suele ser usado como un personaje de fondo. Sin embargo, desde el retiro de Edna, los productores y escritores se habían abstenido de darle mucho tiempo en pantalla. A criterio personal, si hay algo que considero que faltó para despedir a este personaje, fue una, aunque sea breve, escena con Bart, ya que estos dos han compartido grandes momentos y considero que algo muy interesante y hasta emotivo pudo haber salido de una despedida de Bart hacia la maestra que fue tanto una enemiga natural como una querida aliada. Y aunque a día de hoy creo que no existe ni existirá ese momento, la actualmente en emisión temporada 32 dio una probadita de lo que es para Bart el haber perdido a su maestra, hablando claro del capítulo de Queen Diary o el diario de una princesa. Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy toca revisar uno de los capítulos más recientes, el cual por el momento podemos catalogar como la última aparición importante de Edna Kravapol. ¿Acaso será una digna despedida para el personaje? ¿O será uno de esos malos intentos de querer ser emotivos de una forma fácil? Nuestra historia comienza con un musical, bueno una canción, donde la mayoría de los personajes secundarios cuentan con emoción respecto a la venta de garaje del buen Flanders, donde destaca el buen ritmo, la letra muy pegajosa y que desafortunadamente dadas las circunstancias, por el momento solo se encuentra en inglés. No hay mucho que destacar en estas escenas de la venta de garaje de Flanders, más allá de una peculiar sátira a cómo uno quiere vender basura pero aún así recibe ofertas. Algo que se volvió un tanto característico de Flanders desde el huracán Neddy de la octava temporada es lo poco que llega a tolear a los habitantes de Springfield, que al ver cómo usan sus cosas simplemente los quiere correr de su venta. Bart, de una forma un tanto ñoña, le compra unos libros a Flanders, dizque para leer, pero en realidad los usa para una, admitámoslo, llamativa acrobacia. Pero el pateticón de Milhouse solo grabó su cara, ya saben, ese chiste que todas las series han hecho al menos una vez. Es ahí que Bart se encuentra con un libro muy peculiar, rosa, piedritas y con una letra que le parece muy conocida. Exactamente, es el diario de su estricta pero a la vez querida maestra. Aunque en un inicio no quiere leerlo, la curiosidad le gana y empieza a leer las vivencias de su maestra, las cuales aprovecha para robar el auto de Super Nintendo Chalmers, quien oculta las llaves en el mismo carro. A saber cómo sabe eso, y claro, ver qué pasa en la sala de maestros. En cierto momento, Bart continúa leyendo y es ahí que encuentra una parte que habla de él. Dice así, Tuvo un momento maravilloso con mi amigo de pelo puntiagudo después de la escuela. A veces tengo que ser dura con él para que mejore su comportamiento, pero es listo como un látigo. Cuando crezca, apuesto a que no habrá puerta que no sea capaz de abrir. Al leer lo que su maestra pensaba de él, decide mejorar su vida, dejando de lado sus travesuras para ahora ser un buen chico, lo que lo lleva a sacar un 10 en uno de sus exámenes. Y aunque la familia lo celebra, para Lizita Simpson esto no podía ser verdad. Su hermano sacando 10 sin trampa, imposible. Por lo que se pone a buscar en sus cosas y termina encontrando el diario que tanto ha inspirado a Bart. En una demostración un tanto rara de lo tonto que puede ser Bart, le cuenta a Lizita todo lo que su maestra escribió sobre él, cosas 100% bartianas, como que le guste el atún o que esté esterilizado. Sí, Edna hablaba de su gato, no de Bart. Lizita se da cuenta de esto, pero al ver la ilusión que se formó su hermano, prefiere mantenerse callada. De aquí, el capítulo pierde un poco el foco a Bart para mostrar cómo Lizita lidia con la mentira hacia su hermano, la cual le genera estrés, insomnio y varias ronchas en el brazo. La escuela premió a Bart, pero Lizita sigue sin poder tolerar la mentira, y es que como dice ella, esta solo arruinará a su hermano. No sé cómo, pero ella dice que lo hará. No es hasta un concurso de ortografía que Lizita le revela la verdad a su hermano. Edna Crowell, su estimada maestra, hablaba de un gato y no de él. Esto hace que Bart llore y Lizita en vez de intentar consolarlo, se alegra al ver que ya no tiene ronchas por estrés. Bart está deprimido, Marsh intenta animarlo, pero en un diálogo que a mí sí me llegó, Marsh se queda callada a sabiendas que no puede ayudar a su hijo. Bart sigue deprimido, pero ahora es el turno de Flanders para animarlo, quien le dice algo interesante. Los Flanders, incluyendo a Edna, pensaban abandonar Springfield, de una vez por todas, para así alejarse de toda su molestosa gente. Pero Edna no se quiso ir, y es aquí que expresa lo que realmente sentía por Bart. Tengo que quedarme aquí en Springfield porque los niños como Bart Simpson me necesitan. Chicos dulces y incomprendidos, que solo necesitan a alguien para reconocer la bondad básica que está atrapada dentro de ellos, y está tratando desesperadamente de salir. Este comentario anima a Bart, quien como agradecimiento se pone a rezar con Flanders y le entrega el diario de su esposa. La historia termina con Flanders leyendo lo que escribe Edna sobre él. Ahora que he vivido un año con Ed, ha hecho que mi vida sea un sueño hecho realidad. El capítulo termina con un breve homenaje a Edna Kravapel, dándole un merecido y emotivo cierre a este personaje. Este capítulo es de esos que creo que pudieron haber sido mucho mejor de lo que finalmente terminaron siendo, de haber aprovechado mejor ciertas oportunidades. Toda la parte de Bart inspirándose por un comentario de su maestra fallecida, me parece que fue una trama muy acertada, dado que recuerda a esas historias de la vida real de cuando un estudiante es motivado por un maestro que cree en él. Además, hace recordar esos capítulos muy a su manera clásicos, donde Bart y Edna tienen una relación de apoyo emocional, tramas que por la razón que comenté al inicio no se han podido dar de nuevo. El problema de esta ocasión es que no se aprovechó adecuadamente la trama de Bart, y es muy notorio que no se supo cómo alargarla. Es como si todo esto de Bart inspirado por Edna durara apenas 10 o 12 minutos, y fuera necesario complementarlo con otra cosa para que el capítulo llegue a los 22 minutos mínimo. Pero en lugar de incluir una trama secundaria que suele ser lo habitual, se quiso incluir cosas sobre la misma idea del diario de Edna. En este caso se incluyó a Flanders para los últimos minutos, y a Lisa para la parte central y del clímax. Y aunque lo de Flanders tenía sentido, toda la parte de Lisa era completamente innecesaria. Y no, no odio a Lisa, pero es de esos capítulos en los que ella no debió participar. Digo, no es obligatorio que todos los miembros de la familia participen. Homero tuvo como dos diálogos en este capítulo y fueron al inicio. Y si solo fuese ese momento en el que duda de que Bart mejoró en la escuela, estaría bien. Pero para la mitad del capítulo se deja a Bart de lado para que Lisa tenga su tiempo en pantalla, que al final no aporta más que ese momento en el que Bart se da cuenta de algo que bien pudo haberse dado cuenta él. Pero ya lo saben, el mayor de los Simpsons es estúpido y no puede leer un libro completo. Además, he de decir que resulta un tanto molesta la actitud de Bart, especialmente cuando se la pasa diciéndole a Lisa que ambos son listos y todo ese aire de superioridad que agarra pese a que solo está teniendo suerte. Este capítulo es algo así como el de la herencia de Mona. Tiene momentos casi para llorar, pero los otros aspectos no convencen del todo. Aunque si no eres muy exigente, puede que no te cause gran impacto. Si hay algo que se debe agradecer de este capítulo es que al menos los últimos minutos se sienten genuinamente emotivos, dando una especie de cierre a la relación entre Edna y Bart, además de otro momento memorable de Flanders recordando a quien fue su segunda esposa. Un detalle que me gustó fue que se utilizó material ya grabado de Marcia Wallace para los diálogos de Edna, en lugar de usar otra actriz, dado que aunque no han respetado del todo eso de retirar al personaje, por lo menos mantienen ese respeto a que el personaje es de Marcia. Este capítulo no diría que es un cierre perfecto para Edna Kravapol, pero es bastante agradable y pasable para ver. No tiene momentos lentos y salvo la parte de Lisa que puede hacer que te cuestiones las decisiones y el favoritismo muchas veces desmedido hacia este personaje, es bastante disfrutable y tiene uno de esos momentos emotivos y satisfactorios que por alguna razón ya no se quieren hacer. Y al final se siente como un correcto homenaje para el personaje de Edna Kravapol. Y bueno, esa fue la despedida de Edna Kravapol, o al menos lo es por el momento. No descarto que quieran utilizar al personaje nuevamente para un flashback o algo así, pero si esta es la última vez que la vemos como un personaje con diálogo, considero que está bastante bien. Por cierto, recomiendo poner atención dado que hay unos chistes de fondo muy divertidos, pero que solo hace falta parpadear para perdérselo. ¿Has visto este capítulo? ¿Cuál es tu momento favorito de Edna Kravapol? Antes de terminar, le mando un saludo especial a Santiago Fuentes, a Estefanía, a Yael Jimena Rendón Balbuena, a Jorge López, a Polomonte12, a Jessy, a Emiliano, a Ramiro76, y a Agustina Maraz. Aquí tienen su saludo. De nada, denle like si al menos te tuve, suscríbete para más momentos memorables de los Simpsons, dime Perinoise y ¡aynos vientos! ¡Gracias!